¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empieza la cuenta regresiva Rusia 2018. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como el Profeta Loco, y durante 30 días los acompañaré en esta publicación llamada 30 Datos de los Mundiales. Hoy faltan 23 días para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y el dato de hoy es... La mayor goleada en la historia de los Mundiales ocurrió en España 82, en el encuentro Hungría versus El Salvador. Finalizó con un contundente 10-1. El gol más rápido lo marcó el turco Hakan Sukkur a los 11 segundos de iniciado el encuentro. Entre su selección y la representación de Corea del Sur, durante la Copa del Mundo celebrada en Corea-Japón 2002. Gracias por escuchar esta publicación. Encuentra más en www.profetaloco.com